A mi pet dio na, a mi búto na. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Ay, sal. Ay, sal. ¿Tú no eres un fútbol? ¿Eso es el fútbol? Uy, yo no soy un fútbol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A ti? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no Pulegrondhe Duleanandhe ¿Qué es lo que se llama? Amirabina ¿Y tú? Amirabina ¿Y tú? ¿Qué es lo que se llama? ¿Y tú? ¡Varapúr! ¡No, no! ¿Qué es lo que se llama? We are the best. Sí, nos inditaríaondo a mi plazo. Pabu, no voy a mi plazo. Uno, déjLEMAY. Si no la de 2, entonces nos preocupa. ¡Pabu! ¿Por qué me lorsquarte? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Taka! 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 ¡Tako! ¡Taya! ¡Jániika! ¿Qué Workime personas pas wspincolnistnos? ¡Ches! ¡ scanner, mouse! ¿Que vaya en común? ¡¿RY separately us? Pero, ¿qué le gusta de ti? ¿Qué le gusta de ti? ¿Qué le gusta de ti? ¿Bristi? ¿Qué? No hay una brishti. ¿Ea brishti no hay? No hay un brishti. ¿Premier brishti? ¿Premier brishti? ¿Premier brishti? ¿Premier brishti? ¿Cuáles son? ¿Los voles? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué se ha creído? Me ha creído que ustedes están haciendo esto. Creo que todos los costes sonarán. Me daré lo que yo le pregunto. Me daré nada. Gracias por ver el video. ¡Por favor se borra! ¡Por favor! Aquí no me hagas nada. ¿Por favor haber quedado con 100 mil personas? ¿Por favor? ¡Parece probably! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor de que te descanes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! En el corazón, tu padre. Son, padre. ¿Qué te haces? ¿Qué te da? ¿Qué te haces? ¡Colesta madre! ¡Morgibá, chá! ¡Morgibá, chá! ¡Morgibá, chá! ¡Ci-ti-ti, chiquén! ¡Morgibá, chá! ¡Morgibá, chá! ¡Morgibá, chá! ¿Puedo dar un mensaje a usted? Bien. ¿A usted, ¿no? ¿Puedo pedirle a usted a usted? ¡Puedo pedirles! ¡Era su historia! ¡Era su capital, nada más contento, ¿puede esta como? ¡Vamos! ¡Era su capital, quiero! ¡Puedo pedirles! ¡Puedo decirle! He dígan aese a verdade. Being so blessed , I also have a Stadt. ¡No, no! So, ya está, a full time. ¡Y tú, a full time. ¡Nos ah! ¡Nos de huevos! ¡Ay esos son me cuando me han ido a periód. ¡Ay! ¡Ay, me la... Yo, yo me dijo que me gustó. ¿Qué te dijo? Es muy bonito. Es muy bonito. Vamos a dar la comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.